Buenos días Ricardo, para vos, buena tarde temprano para nosotros. ¿Cómo estás Ricardo? Sí, buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, acá estamos con Javier Rodríguez, con Mauro Fontenla y yo Daniel de Santis, que nos hemos conocido personalmente en el año 2017 en Valle Grande, ahí allá donde desarrolló la lucha revolucionaria nuestro compañero Ernesto Che Guevara. Ricardo, ya te hemos presentado ampliamente, así que si está dispuesto vamos al tema. Después, por supuesto, que saludes a la audiencia. Muy bien, buenas tardes queridos compañeros y compañeras. Para mí es un deber estar presente ante la audiencia de Buenos Aires y tratar de explicar un poquito qué está pasando en Perú. Exactamente Ricardo, brevemente, ¿nos podés hacer a nosotros y a la audiencia una reseña del conflicto político-social en el Perú actual? Sí, desde hace dos meses exactamente, el 7 de diciembre, en el Perú se ha instaurado una dictadura de la extrema derecha del Congreso en alianza con las Fuerzas Armadas. Es una dictadura como conocimos, pues, en la época de los 70, ¿no? La época de Videla, de los dictadores del cono sur. Pero eso mismo, sorprendentemente, está pasando en Perú. Una extrema derecha que no entiende mucho de lo que ocurre en el mundo actualmente y que se empeña en impedir que haya los mínimos cambios sociales, políticos y de desarrollo favorables a la población peruana. Y es por esta razón que se instaura una dictadura fuera de lugar. Ricardo, en Perú, digamos, la independencia fue, en ningún lugar de América Latina fue muy completa la independencia, pero en Perú, un poco más limitada todavía. De 1820 para acá, ¿qué ha pasado en una línea? Claro, en términos muy sencillos. Lo que pasa es que la República Criolla, que se instauró después de la guerra contra los ejércitos españoles, pues lo que hizo fue instaurar un Estado que representaba los intereses de la burguesía criolla. Y para la burguesía criolla, el problema era solamente cómo ellos explotar este enorme territorio lleno de riquezas, pero sin contar, como no sea como mano de obra obligada, con la población que habitaba en nuestro país. Recordemos que Perú es uno de los grandes países en América Latina, con población aborigen, ¿no?, más de 50 pueblos, pero por otro lado, con una historia precolombina y mundial de primer orden. Para la burguesía criolla, eso no existía. Solamente fueron reconocidos como ciudadanos los que hablaban castellano, los que escribían castellano. Y para ser ciudadano de la República Criolla, en la primera constitución de 1823, se necesitaba ser trabajador independiente, no jornalero ni dependiente. Y por lo tanto, ninguno de los millones de peruanas y peruanos de esa época, de origen auténtico, pues reunía ese requisito. Entonces, permanecieron estos millones de seres humanos al margen del Estado. El Estado nunca atendió sus necesidades, ni los consideró ciudadanos. Esporádicamente, en algunos momentos, por ejemplo, en la época de los militares nacionalistas del año 68 del siglo pasado, pues hubo una reforma agraria. Pero fuera de eso, no se les consideró sino como invitados de piedra. Y actualmente la derecha peruana, lo que quiere es mantener esa situación, cuando esto ya es algo totalmente fuera de la historia. Ricardo, Pedro Castillo, que ganó las elecciones hace un año y medio, es maestro rural, es un hombre de la entraña del pueblo por primera vez en la historia del Perú y de muchos otros países de América Latina, no solamente del Perú. Porque acá yo estaba pensando, no sé, Javi, en la Argentina, el presidente que no fuera de los sectores de las clases hegemónicas, no ha habido ninguno. Entonces, concretamente, ¿por qué ha sido vacado o obligado a renunciar o renunciado el presidente Pedro Castillo? ¿Y por qué está preso? Bueno, desde que Castillo ganó las elecciones del año pasado, pues la derecha le juró la guerra a muerte. Y prácticamente lo que hizo fue intentar derribarlo del poder con todos los medios a su alcance, con una tremenda campaña de prensa, porque tiene todas las empresas principales de prensa y televisión mercenarias, con grandes campañas, no solamente mediáticas, sino en las calles, porque puede contratar gente a su servicio. Trató de impedir que el gobierno funcionara. La derecha lo desprestigió en todos los terrenos. Creó mil denuncias para poder invalidar la gestión de los encargados del gobierno. Por supuesto, el gobierno también cometió algunos errores. Entonces, la derecha aprovechó también los errores del propio gobierno para poder desprestigiarlo y debilitarlo. Yo creo que la izquierda también cometió allí errores que son fundamentales para interpretar la historia. Porque después de todo, Castillo fue el candidato de la izquierda en su conjunto. Y naturalmente, la izquierda, que no es muy fuerte en Perú, pues nos reunimos, acordamos un programa mínimo, establecimos ciertos acuerdos de colaboración y de apoyo al gobierno. Pero al interior de la izquierda nunca se encontró un momento de unidad, verdaderamente. Y al interior de la izquierda se desataron luchas terribles, comenzando por el propio partido que lo había nombrado candidato a Pedro Castillo, que es Perú Libre. Perú Libre consideraba que más peligrosos que la extrema derecha eran los caviares. Y para ellos caviares eran los candidatos o los técnicos o representantes del sector progresista, técnico, que podían colaborar con el gobierno, que eran parte de sectores de la izquierda más modernos, que no venían del tronco PC. Para ellos eso era absolutamente inconcebible al lado de Pedro Castillo. Y así el gobierno se fue debilitando, la izquierda no logró un mínimo de unidad, y finalmente, en el tercer intento, la derecha aprobó una moción de vacancia, porque las mociones de vacancia en Perú no requieren probar nada, solamente requieren reunir 87 votos. Y con eso es suficiente declarar la incapacidad moral permanente del presidente, cosa que es absurda, ¿no? A Castillo no se le ha aprobado ningún delito, pero sin embargo se le declaró incapaz, ¿no?, por una mayoría. Yo quisiera destacar, antes de pasar del punto, que sin embargo la derecha ni siquiera para vacar a Castillo cumplió todas las exigencias legales y de procedimiento exigidas por la ley. No reunió el mínimo de votos necesarios, no dio el derecho de defensa al presidente, no cumplió los pasos establecidos por la ley, y por tanto fue una vacancia, por supuesto para ellos totalmente válida, pero que examinada desde el punto de vista legal no cumple con el mínimo de requisitos necesarios. Por eso nosotros afirmamos y los abogados más importantes a nivel internacional defienden que no es, pues, en su estricto una vacancia legal. Es, y ha sido, un golpe, un golpe prepotente, violento, contra la ley, contra la Constitución, contra Castillo, y a partir del momento que sacan a Castillo, imponen su gobierno a sangre y fuego. Eso es lo que han demostrado los propios hechos. Antes de pasar a las importantes y enérgicas movilizaciones que están ocurriendo en el Perú, me gustaría saber quién es la actual presidenta Dina Boluarte. Bien, Dina Boluarte fue la compañera de fórmula de Pedro Castillo. Es cierto eso. Sin embargo, lo que no es cierto es que ella defienda las posiciones de Pedro Castillo. Todo lo contrario. Dina Boluarte fue objeto de una campaña de satanización de la derecha para tratar de eliminarla del cargo de vicepresidenta de la nación. Ellos querían darle el golpe de Castillo, pero querían que entrara el presidente del Congreso. No aceptaban que hubiera una vicepresidenta. Y entonces le inventaron una serie de cargos para poder eliminarla de esa responsabilidad. Cuando parecía que ya prácticamente Dina Boluarte dejaba de ser vicepresidenta destituida por el Congreso, 48 horas antes del 7 de diciembre, Dina Boluarte se amista con los voceros de la derecha y estos la exculpan públicamente y reconocen que ella tiene la razón, que es representante, que no ha cometido ninguna falta. Todos nos preguntábamos, ¿pero qué ha ocurrido? La respuesta la teníamos dos días más tarde. Dina Boluarte le dan el golpe de Castillo y ella asume la presidencia como fachada del gobierno golpista. O sea, los golpistas tenían necesidad de una fachada para aparecer ante la opinión pública nacional e internacional como más o menos legales. Esta es la suerte de Dina Boluarte. Por lo demás, Dina, en los dos meses que ha transcurrido, tiene total sintonía con los líderes de la extrema derecha y convalida todas y cada una de las masacres cometidas y aplaude los excesos de los militares. Por lo tanto, no hay identidad ninguna de Dina Boluarte con Pedro Castillo. Recordemos que Pedro Castillo no cometió ni siquiera una muerte en el año y medio que estuvo en el gobierno. Ni siquiera una muerte. Es decir, que es común en las democracias tuteladas que tenemos nosotros. Así es. Ricardo Gadea, ¿y el pueblo peruano, sobre todo los sectores populares del pueblo peruano, ¿han aceptado pasivamente este golpe de Estado en el Perú? ¿O, como estamos recibiendo noticias de la represión sobre todo, se ha revelado, está protestando contra esta situación? Yo creo que ha sido una enorme sorpresa para la derecha en primer lugar y también para nosotros, la gente de izquierda. Es decir, nadie en el país había teorizado, previsto o analizado que se iba a producir una respuesta popular en defensa del voto que dieron las masas populares al presidente Castillo. Pero desbordando todos esos análisis previos, resulta que el pueblo se movilizó. Comenzó a movilizarse en los lugares más alejados, en las regiones más rurales, en los pueblos menos políticos, entre comillas. Pero, sin embargo, fueron los primeros que salieron en enormes manifestaciones para protestar por la detención de Castillo, por defender su derecho a continuar ser presidente y por la renuncia de Dina Boluarte. Luego han venido, pues, los excesos militares que ya llevan más o menos unos 70 muertos, ¿no? De los cuales, 70 muertos, de los cuales tenemos 48 que son directamente por acciones policiales con armas, 46 muertos de bala, dos muertos con bombas lacrimógenas. Total, 48 víctimas, inocentes, civiles, que no han cometido ningún delito, que no tienen ningún antecedente, no, la mayoría muy jóvenes, que han sido muertos por disparos de las fuerzas policiales y militares. Esto es la receta, obviamente, de la represión continental, porque la acusación a todos, en todos los idiomas, es que son senderistas, en Perú se llama senderista, a los terroristas, entonces la acusación general es son senderistas, son insurrectos, son elementos que están atentando contra el Estado, pero lo concreto es que son jóvenes totalmente limpios de cualquier acusación y muertos en protesta, en principio legales, ¿no?, por las fuerzas armadas para tratar de acallarlas. Creo que esta es la realidad que hoy vive el Perú. Una enorme represión, una militarización de la vida política y social del Perú, una judicialización de todos los aspectos de la vida social, porque ahora los voceros del gobierno hablan de que es posible condenar a cualquiera por apología al terrorismo, pero que esa apología al terrorismo es pues escribir que abajo la dictadura, que renuncie a Dina Boluarte, protestamos por las muertes, eso es apología al terrorismo. Entonces, si escribimos y firmamos un documento, un artículo en donde ponemos sobre papel nuestra posición al respecto, nos pueden enjuiciar y poner hasta ocho años de cárcel por ser apólogos del terrorismo. Ese es ese es el proyecto militar. Ahora, yo no sé realmente si dentro del del cogollo, del núcleo de derecha que dirige este gobierno, pues haya una total ceguera para poder comprender que de esa forma no se puede acallar a un pueblo. ¿No? Somos millones de peruanos la gente no solamente de los sectores humildes del interior. Hoy día ya hay grandes manifestaciones en Lima. Acaba de haber un paro nacional de la CGPP. Acaban de haber este eh ayer mismo ha habido eh un muerto en en Apurima. Anteayer ha habido 20 ríos en Puno nuevamente. O sea, no se detiene la protesta popular y esta se replica también en zonas diferentes a donde se originó. Entonces es posible pensar que eso se puede contener solamente con represión. Me parece que eso es absurdo. Lo que la gente pide es solución y salida política. Y la salida política para comenzar es renuncia de la Dina Balearte a la que el pueblo llama Dina Balearte por supuesto ¿no? No hay otra salida política. ¿Cómo dialogamos entre una represión con sus fusiles humeantes y una masa que protesta sin sin ningún recurso que no sea la protesta en la calle? No es posible dialogar. Tiene que haber algún mínimo de concesiones que creen un espacio de diálogo y de comprensión y de salida política. Eso para el conjunto de las fuerzas políticas del país es la salida de Dina Balearte. Y también hay otras consignas como la convocatoria a elecciones la convocatoria a una asamblea constituyente ¿cuáles son digamos el conjunto de reivindicaciones centrales de las movilizaciones Ricardo? Bien la movilización la movilización a nivel nacional ha levantado básicamente cuatro grandes banderas la renuncia de Dina Balearte en primer lugar el cierre del congreso en segundo lugar porque todo el mundo sabe que ahí está el núcleo de la extrema derecha en tercer lugar elecciones inmediatas para poder reemplazar al presidente y al y a los parlamentarios y en cuarto lugar una asamblea constituyente o por lo menos la consulta sobre la necesidad de la asamblea constituyente yo creo que la extrema derecha y la derecha en general han mostrado que no están de acuerdo con ningún adelanto de elecciones el congreso discute ha dedicado bastantes días a discutir el tema pero finalmente no ha habido acuerdo y entre ellos se tratan de digamos de echar la culpa algún partido de derecha dice no es la izquierda que quiere meter la constituyente no lo que quiere la derecha es postergar no hay quórum uno se abstiene en fin hacen mil mil maniobras para que el tiempo pase y no se tomen acuerdos concretos de adelanto de elecciones por tanto nosotros ya vamos entendiendo que no hay ninguna voluntad del congreso ni del gobierno de adelantar elecciones y en segundo lugar con respecto a constituyente está claro que toda la población consciente que ha aumentado en proporción y en número de manera abrumadora hoy día exige que cambien pues el contenido de la constitución que hoy día se redefina cuál en qué consiste la soberanía popular porque hoy día la constitución dice que el Perú es un país democrático y que todos tenemos participación en la gestión y dirección de la política del estado pero eso no no se aplica no funciona y entonces es necesario aclararlo y también sobre sobre la intervención del estado en la economía porque el estado todo lo ha dejado en manos de la empresa privada la educación la salud el petróleo el gas el cobre todo y por lo tanto no se puede ni industrializar el país como tampoco se puede contar con recursos para atender las demandas populares Ricardo para ir cerrando te queremos hacer una última pregunta ¿cómo ves la evolución del conflicto de la lucha popular y si ves alguna perspectiva favorable a los sectores populares al pueblo peruano? Sí yo soy profundamente optimista el pueblo no no va a perder esta batalla en primer lugar porque la base de la fuerza es la conciencia nunca como ahora en el Perú moderno tanta tantos peruanos y tantas peruanas hemos tomado conciencia de la realidad de lo que es la sociedad peruana el estado peruano y cómo se hace la política y cómo se gestiona el estado entonces la gente más humilde la gente que anda en hojotas y que vende en la calle los periodistas se preguntan pero usted por qué reclama constituyente qué sabe qué sabe usted de constituyente y la gente responde la gente precisa por qué la gente tiene conciencia de sus derechos y tiene conciencia de que el Perú es un país rico enormemente rico pero cuyas riquezas están acaparadas por algunos pocos grandes negocios y corporaciones que se llevan todo creo que no puede haber mal que dure cien años ni cuerpo que lo aguante dice el refrán yo creo que aquí muy pronto el pueblo va a dar los pasos decisivos para la derrota de la dictadura dentro de las filas de la dictadura también se pueden percibir ciertas debilidades ciertas discrepancias renuncias problemas y a nivel internacional hay críticas importantes no solamente de algunos organismos internacionales sino también de gobiernos amigos hermanos que han prestado atención a los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo contra los peruanos y peruanas entonces por todo eso creo que el pueblo peruano tiene una sólida esperanza de derrotar a la dictadura no pasará mucho tiempo sin que esta dictadura ceda su lugar y creo yo que los que luchamos al interior del movimiento popular tenemos que aprender de la realidad no habíamos hecho un trabajo adecuado para identificar todos los recursos enormes que tiene el pueblo millones de peruanos no habían sido suficientemente conscientes y organizados para inclinar la balanza hacia el cambio hacia el cambio y hoy día eso se está logrando esa es la clave Ricardo Gadea te agradecemos por las sustanciosas palabras en los conceptos la verdad que este informe nos ha dejado bastante claro la situación del Perú así que agradecidos y hasta cualquier momento que recurramos a tus vastos conocimientos y militancia hasta la victoria siempre compañero hasta la victoria siempre compañero